El campeonato de ciclismo Las Sabatinas se corrió este fin de semana en el circuito de Tlalistag de Cabrera. El serial que finalizará en marzo próximo se disputa en la modalidad de parejas en dos grupos, B y A. Los ciclistas del grupo B, Master B y C dieron 12 vueltas al circuito de 2.400 metros por giro, mientras que los corredores del grupo A, Elite, Master A, Juvenil y Femenil dieron 15 vueltas al circuito. Después de 12 vueltas al circuito, se fue en punta a Vicente López para cruzar la meta en solitario, adjudicándose así el primer lugar del grupo B, delegando al segundo sitio a Moisés Tapia y en el tercer sitio a Ricardo Villalobos. Después de disputadas cuatro fechas del serial La Sabatina, que se corre en la modalidad de parejas, en el primer lugar del grupo B es para la dupla de Vicente López y Víctor Rojas del equipo Santa Mónica, mientras que la primera posición de la clasificación general en el grupo A es para la pareja integrada por Anuar Fuentes, y Flavio Bourgois del Espinal, para MBM Deportes, Jair Toledo.